Amigas y amigos, qué gusto saludarles en esta noche. Estamos de estreno, pero no estamos en vivo otra vez, porque tenemos tareas que hacer. Pero bueno, quiero platicar con ustedes de lo que se trata de aquí en adelante este juego. El juego de la sucesión presidencial de la elección del 2024, de lo que sigue de aquí en adelante. Si alguien debe entenderlo y quedarle muy bien, muy claro de lo que se trata, somos nosotros. Nosotros como ciudadanos no podemos copiar modelos ni podemos adoptar conductas como las de los partidos políticos. El juego se llama generosidad. Generosidad. Y ayer tuvimos una grandísima lección de un personaje que se llama Enrique de la Madrid Cordero. Eso que hizo es generosidad. Decir sí, acepto las reglas, en lo que sea que viene, si no soy yo que sea alguien más. Entonces, hizo un gran esfuerzo, trabajó durante mucho tiempo, recorrió el país, escuchó a la gente y la gente le dijo que no. La gente dijo que prefiere a otras personas. Es decir, no basta, no es suficiente. Para la gente no fue suficiente. Y la gente es la que manda. Aunque nos parezca un personaje excepcional, así son las cosas. Y yo creo que lo mismo debe ocurrir con nosotros. Este debe ser un país en donde la gente va y pone cosas en la mesa. Va y pone a disposición de quien esté o de la causa que sea sin esperar necesariamente nada a cambio más que el beneficio colectivo. Si el asunto se tratara de quítate tú para que me ponga yo, pues es un asunto más bien de corte político. Pero los ciudadanos no podemos portarnos así. Esa no es nuestra tarea, ni es nuestra misión. Miren, nosotros desde el Frente Cívico, ustedes lo saben muy bien, hemos puesto por delante el beneficio del país. Si el beneficio se hubiese tratado desde un principio de ver cómo me, a ver qué me toca a mí, todo esto que ha sucedido y que hemos logrado con muchos de ustedes ya hubiese fracasado. porque la legitimidad de una causa se ve en sus resultados y hoy por hoy estamos en un proceso en el que los ciudadanos fuimos protagonistas en su nacimiento, en su gestación, en su impulso y ahora lo que lo que toca es ser generosos. es decir, no, es que yo soy el representante, yo soy el coordinador, yo voy a, yo quiero estar ahí, yo voy a, claro que todos queremos estar en todos lados porque queremos verlo de cerca, ¿no? pero aquí lo importante es que si no te toca a ti aprendas a sentirte representado y si tú estás representando a alguien o a algo una causa tienes que también ser tan generoso de respetar esa representación que tienes y ponerla al servicio de quien representas por más pequeñito que sea, lo que sea, si cuando alguien te mandan no sé si alguna vez les ha tocado que te digan a ver, si tienes un jefe en tu trabajo y te dicen ve en mi representación a tal lugar ¿cómo vas? ¿sabes a quién estás representando? o vas en representación de tus padres, vas en representación de tu hijo, vas en representación de alguien, de cualquier persona, de un amigo, lo que sea, tienes en cuenta que no vas solo tú, ahora imagínate si representas a un grupo de personas, eso no lo, no puedes sentirte el dueño de sus voluntades y decidir por ellos bajo caprichos personales o bajo decisiones mezquinas, eso no se vale y creo que lo que ha estado pasando, todas las cosas que no han estado correctamente hechas en este proceso del Frente Amplio por México básicamente tienen que ver con eso, los que se han portado generosos, generosos, como José Ángel Gurría, como Hildefonso Guajardo, este, como Enrique de la Madrid, como Juan Carlos Romero Hicks, están en un pedestal, están reconocidos por la ciudadanía, pero si tú te portas como Miguel Ángel Mancera, como Silvano Aureoles, que quieren patear el proceso como la propia Lilith, y es que no, como este, es, y yo, ¿qué? ¿Qué me toca a mí? Aquí yo vine para mí, no vine para los demás, eso no se vale ni arriba ni abajo. Quienes estamos empujando esto, pues donde te toque ser la pieza, el ladrillo que te toque ser, ahí es un gran trabajo. Si tú quieres ser algo más, está muy bien, nada más que lo que no está bien, es que utilices a otras personas para fines personales, tienes que ser claro desde el principio, a esas vamos. Por eso la pieza clave de este proceso es la generosidad, si tú tienes capacidad de ser generoso, miren, la generosidad tiene que ver con este ocho infinito, con el infinito, si tú dejas que el agua circule, si tú eres generoso, abres espacio para que más agua llegue a ti, y en estos procesos, híjole, lo que más nos traiciona, porque todos tenemos eso, son los egos, yo quiero ser, yo quiero estar, yo quiero salir, yo quiero, aguas con eso, miren, a una persona, todos tenemos nuestro ego, la verdad, todos tenemos nuestro ego, si no lo tuviéramos, pues no seríamos humanos, pero me refiero al ego exacerbado, de yo, yo, quítate tú para que me ponga yo, donde quedo yo, y yo, y yo, todo el tiempo, cuando tenemos una causa común, hay que ponerla sobre la mesa, el esfuerzo que tú haces, por eso luego los ciudadanos nos hartamos un poco de los mismos de siempre, y no nos referimos a los mismos de siempre que hacen bien las cosas, porque los mismos de siempre que hacen bien las cosas, nos caen bien, pero los mismos de siempre que andan viendo nomás, a ver qué se chingan, con qué se quedan, es como en las comidas de amigos, en las borracheras, en donde llegan algunos chupan y no ponen, y se van, llegan a ver, a ver yo organizo aquí, ahí nos vemos, y quién le toca pagar a los mismos de siempre, no seamos ese tipo de personas, hay que ser generosos en la medida de nuestras posibilidades, generosos no significa nada más una actitud de dar dinero, el tiempo, el tiempo, la generosidad del tiempo es algo muy valioso, la disposición que puedas tener para lograr algo, para hacer algo, para compartir algo, pero la verdad es que la mayoría de los ciudadanos estamos hartos de la gente que nomás llega y agarra y que no quiere poner y eso también hay que señalarlo, júntate con la gente que quiere poner, no con la que quiere agarrar, cierra, pon límites, ciérrale las puertas a esa gente, entre todos podemos, si hay alguien que nomás está agarrando, pues hay que evidenciarlo, hay que juntarnos y hacerlo, es lo mismo que pasa en las redes sociales, en lo que hemos visto en los últimos días, cómo quedó la actitud, cómo quedó la actitud de la gente frente al PRD, cómo consiguió la gente, es que deberían haber visto o no sé si lo vieron, cómo le contestó a la gente, a los distintos personajes del PRD cuando amenazaron con romper, cuando amenazaron con irse del frente, cuando dijeron yo no quiero estar aquí porque no me tocó nada y en cambio cómo se comportaron, vean ustedes el timeline de Enrique de la Madrid, cuando dice si yo acepto las reglas y así son las reglas y así las acepté, el video de su esposa es en el mismo sentido, ahí dices ese tipo de mexicanos necesitamos, los mexicanos generosos, los mexicanos que se pueden sentir representados por otros, es un equilibrio, es un equilibrio, uno tiene que aprender a sentirse representado por otras personas porque uno no puede estar en todos lados al mismo tiempo, en primera y en segunda uno tiene también que tener la suficiente humildad y la suficiente capacidad para responder cuando te toca a ti ser el que representa, no te representas a ti mismo, ese es el problema que tenemos con los, pues propiamente con los representantes populares, con los diputados y los senadores y los presidentes municipales y los gobernadores que ellos piensan, muchos de ellos piensan que cuando llegan al poder se chingaron, ¿por qué? pues porque es como la concesión de una mina, explótalo hasta que se te acabe porque te lo ganaste y no piensan nunca en la representatividad alrededor, yo de pronto veo también en este, muchos de nosotros lo hemos visto, de pronto veo que hay personas que justamente adoptan la actitud de los políticos siendo ciudadanos, hay que ser autocríticos con ellos, es decir, gente que se siente, no, yo soy, tengo, muevo, aquí, oye, somos un equipo, ponte a disposición de los demás, si los demás dicen, a mí me gusta que él me represente porque me siento bien representado, pues qué honor que alguien confíe en ti para que te, tienes que honrar esa representación, eso es lo que no estamos viendo en algunos casos, en algunos casos, yo soy, yo tengo, yo quiero, en la foto aquí miren para que vean que yo, esa, esto de querer parecer políticos, de querer estar en, en, en los escenarios simplemente por cuestiones de ego, no, si no vas a ser útil hazte a un lado, hay mucha gente que no quieren estar en los reflectores, que solo quiere trabajar, qué bueno que lo, que lo hagan, pero a mí me parece que justamente lo que nos ha pasado en los últimos días es esto, una competencia para ver quién, no, es que yo quiero, es que yo quiero estar, yo quiero decir, yo quiero, esta, este vicio que ha agarrado también la sociedad civil de decir, este, de, de, de querer fingir en algunos casos que me han tocado, que, o querer parecer, parecerse a los partidos políticos, no, usted recorda, no voy a mencionar los nombres porque luego se, se sulfuran, pero, pues personajes que detestaban a los partidos políticos, no, a los presidentes de los partidos políticos que exigían su renuncia de mentes, no, en las redes y cuando los reciben los presidentes de los partidos, gracias por recibirnos, no, un honor aquí, fotos, esto, híjole, a mí me ha tocado también, no, gente que llega a protestar contra una autoridad y luego de, la autoridad llega, habla con ellos y terminan tomándose hasta la selfie, no, y iban a reclamar y resulta que terminaron aplaudiendo, híjole, que poco valemos a veces como ciudadanos, yo les platiqué el otro día, es que hay gente que es capaz de tomarse fotos con cualquiera, hay gente que es solo porque es una persona famosa son capaces de tomarse fotos con cualquiera o saludar a cualquiera, porque son, yo he visto gente impresentable que no me cae bien, incluso he visto gente famosa en los aeropuertos de los que soy fan, miren, me encontré el otro día al Cacha Cíñiguez que jugaba en Pumas y me tomé una foto con él, el día que conocí a Leonardo Cuellar en persona, pues me volví un niño de siete años y me tomé una foto con él, porque era mi ídolo de niño, pero eso es una cosa y la otra es, te encuentras un pinche impresentable como Fernández Norue y te tomas una foto con él, y dices, ¿y dónde quedó la congruencia? Esta necesidad de, yo miren, hay algunos políticos que yo aprecio mucho, como Enrique de la Madrid, como Xochitl Galvez, como Beatriz Paredes, como Santiago Krill, hay algunos que yo sí, José Ángel Gurría, con Ildefonso Guajardo, que están más o menos en la misma dinámica, qué chido, ¿no? Pero si voy a, si hay algo que no va con mis convicciones, como la gente de Morena, ¿no? Ah, me los encuentro por ahí, me tomo una foto con él nomás, yo no los volteo a ver, ni los saludo, por el amor de Dios, es que es el asunto de la congruencia, parece que nos falta un poquito de autoestima social de pronto, ahí está el meollo del asunto, que esta necesidad de reconocimiento que tenemos en algunos casos como sociedad civil, nos hace caer en la incongruencia, yo creo que el ejemplo que nos da Enrique de la Madrid ayer me parece que es clave, es crucial, si alguien tenía autoridad moral, el derecho de pataleo, era él, por lo que haya sido, porque la estatura que tiene, por el trabajo que ha hecho, porque muchos nosotros lo considerábamos una persona competitiva y no lo hizo, en cambio otros que no tenían ni con qué hacen un show, miren, lamentablemente somos medio el reflejo de lo que la sociedad es un poco, bueno, la política es un poco el reflejo de la sociedad, gente que por poder cambia completamente de convicciones, de todo lo que lucharon durante su vida, lo cambian por que les ofrecieron una candidatura, va al cambio, está cabrón, y ese es el verdadero, que si sucumbimos tan fácil ante el poder, está cabrón, para qué sirve el poder, si en algún momento a ti te toca ejercer el poder, ejércelo con dignidad, porque no te representas solo, representas a algo o a alguien, y tienes que tener respeto por ello, por eso yo no soy de los que piensa que los representantes populares pueden cambiarse de un partido a otro, así no más tendrían que tener una consulta previa, porque si yo voté por alguien del PAN y voté por un proyecto que me prometió algo con lo que se comprometió, supongamos, alguien del PAN se compromete a combatir los libros de texto, a decir, a corregir esos libros de texto que están tan mal hechos, y yo lo elijo porque me dijo que iba a hacer eso, y a la vuelta de la esquina se encuentra con que Morena le ofreció una candidatura y mejor me voy para allá, oye, y yo voté por ti, por este proyecto, no, porque estés guapo cabrón, y entonces tú te vas del otro lado, pues entonces ya, si te quieres ir con otro partido, entonces tienes que dejar forzosamente la curul que tienes, o en dado caso, tienes que ir a hacer una consulta a la ciudadanía que te eligió, para ver si te dan permiso de que te cambies de partido, no te vas cabrón, o pones a tu suplente porque tú ya no representas el proyecto que se te encargó, no puedes andar cambiando de convicciones de la noche a la mañana solo porque eres político, tendría que haber una consulta previa, entonces es lo mismo, lo mismo pasa con la sociedad civil, nosotros tenemos que ser congruentes con lo que estamos haciendo, tenemos que caminar con esa misma convicción, por eso nosotros fuimos tan necios, tan obstinados con el proceso de consulta directa, lo que nosotros le llamamos originalmente elecciones primarias, porque cuando nos dijeron que no, pues en ese momento dijimos, pues si no, lo hacemos nosotros, porque si no, no tiene razón de ser el frente cívico, no tiene razón de ser, nosotros nacimos, nuestra razón fundacional eran elecciones primarias, máxima unidad, programa de gobierno, gobierno de transición, gobierno de coalición, oye, mejor te ofrezco, mira esta paleta, ah, está muy bien, y las convicciones con las que nacimos en el frente cívico, ah, no, fíjate que las cambiamos por esta paleta porque está bien rica, pues yo me junté contigo porque tú estabas exigiendo, sí, no tenía razón de ser, si no llegábamos a esto, el frente cívico nacional no tenía razón de ser, uno debe mantener y revisar sus valores y convicciones, si tus valores y convicciones son salir en la foto, tus valores y convicciones son exclusivamente a ver a ver qué consigo a ver si me dan una candidatura a ver si quedo en algo a ver si consigo una chamba entonces no tienes valores ni convicciones lo que tú tienes no es no es valor sino precio y entonces es otra lucha distinta a lo mejor tú consideras que está bien que tengas el mejor postor pero si tú tienes las convicciones claras y a dónde vas aunque seamos poquitos aunque seamos poquitos lo tenemos que hacer tal cual yo no creo que haya mucha gente que sea capaz de sin que lo estén vigilando resistirse a a un acto ilegal ¿no? si no este país sería distinto ¿no? este sin embargo creo que con esa minoría se puede transformar a un país las minorías transforman a los países las minorías con convicciones son las que cambian países si no fuese así pues obviamente las mayorías siempre hubieran aplastado y el PRI nunca hubiera habido alternancia en este país no, no es así las ideas transforman las ideas cambian sobre todo cuando tienes convicción porque si no pues en el camino te ofrecen una candidatura y ya hasta ahí llegaste mastro hoy no te doy una pluri y ya con eso ya llegaste no el asunto es que tengas convicciones si no estás en esa posición pues entonces a lo mejor este nuestro lugar ¿por qué? porque de aquí al 2 de junio de 2024 2024 se va a necesitar gente con convicciones gente que no diga no yo voy a jalar para acá ves que el equipo todos están equivocados yo soy el que tiene la razón está cañón de ese tenemos un presidente el único cabrón que tiene la razón en el país es él no necesitamos más amlitos necesitamos equipos de trabajo necesitamos tener una meta en común y ser generosos la mejor recompensa que puedes llegar a tener es en este caso que este país salga adelante porque en donde se puede quedar atorado es en los egos de las personas y créanme que con eso es con lo que hay que lidiar principalmente el quítate tú para que me ponga yo que es lo que hizo justamente este gobierno quítate tú para que me ponga yo si lo que les encabronaba no era que robara peña no era que este fueran transas todos los demás no lo que les incomodaba es que no robaban ellos ah como les encabronó la casa blanca de la gaviota pues ellos tienen su casa gris oh no que si la estafa maestra sega el mex o sea ellos son infinitamente peores y lo único que querían es sentarse en el lugar quítate tú para que me ponga yo jamás nunca quisieron eso nosotros no podemos como ciudadanos apostarle al quítate tú para que me ponga yo son peligrosos esos que creen si o esos que están fingiendo una una lucha ciudadana para que a ver a ver que agarro eso si está cabrón eso está cabrón y vamos a encontrar mucha gente así es pues y por más que se lo expliques y por más que le digas por eso yo digo que es es muy complicado pues es muy fácil tener este seguidores es muy fácil que la gente se enganche cuando les dices cosas que quieren escuchar lo complicado es mantener tus convicciones y yo creo que hay mucha gente así hay que encontrarla ustedes cada uno de nosotros conoce a alguien como nosotros y que cree que esto es posible y es posible porque hemos sido nosotros los grupos reducidos de personas de donde salen grandes ideas lo que ha logrado que esto sea posible y les repito el caso de las de la recolección de firmas para las elecciones primarias que hicimos en nuestros teléfonos hace un año empezamos con eso hoy es una realidad igual y no por el camino que lo intentamos pero es una realidad ahí está ya estamos en ello tendremos que legislar el próximo año en esa materia pero de que lo impulsamos lo impulsamos y de dónde salimos cuántos éramos cuando salíamos a las calles a buscar firmas bien poquitos gente con convicción y con valores bien fundamentados cuántos eran los que fuimos a intentar ganar el estado de México poquitos pero miren esa lucha no fue en vano y cuántos somos los que estamos dispuestos a ir al 3 de septiembre a las urnas en comparación con el padrón total poquitos pero esos poquitos vamos a transformar este país porque los liderazgos no es que por sí mismos valgan tanto sino porque inspiran a otras personas y este este grupo de personas es está lleno de líderes y a lo mejor algunos ni se han dado cuenta pero eso somos somos gente que inspira a otras personas somos la gente que va a inspirar a otros para que vayan a las urnas de eso se trata a propósito de eso este viernes a las 5 de la tarde vamos a tener una reunión de trabajo no es informativa es una reunión de trabajo en Monterrey 50 Colonia Roma aquí en la Ciudad de México para organizar todo lo que tiene que ver con la jornada del 3 de septiembre en materia ciudadana es decir cómo va a ser la observación la vigilancia qué tenemos que hacer nosotros como ciudadanos para invitar a otros para que vayan para que salgan a votar para que vayan a las casillas qué tenemos que hacer nosotros desde la ciudadanía ¿por qué? porque los partidos van a hacer lo propio y nosotros qué vamos a hacer esta es una reunión de trabajo para quienes quieran entrarle para quienes quieran ir y digan aquí me pongo el overall me pongo la camiseta ¿qué hay que hacer? me arremango y vamos a chambear el 3 de septiembre para esas personas para las que le quieran entrar para ellos es para ustedes es este viernes 18 de agosto a las 5 de la tarde en Monterrey 50 ahí nos vemos quienes quieran aquí de gente aquí de la Ciudad de México vamos a organizar la parte de Ciudad de México y si tenemos éxito vamos a replicarlo vamos a promover que se replique en otros estados por lo pronto el día de mañana el día de mañana a las 8 de la noche también es este foro temático que va a haber con ya los 3 los 3 aspirantes que quedaron de la última de la etapa más reciente es mañana en Durango Capital ahí va a ser el este foro se llama el foro se llama vivir en México y ejercer derechos jueves 17 de agosto 20 horas lo vamos a transmitir por este canal yo voy a ir personalmente a Durango voy a estar mañana en Durango este la gente de Durango ya se la sabe va a ser en el hotel gobernador un hotel muy bonito que donde comimos ahora que fuimos que antes era entiendo yo era una prisión hay una leyenda de la lacrana ahí muy padre en Durango el hotel está maravilloso es una cosa impresionante ahí va a ser el foro y ahí nos vamos a ver quienes les toca ir ahí en Durango espero que este se ponga más bueno de todos modos lo vamos a transmitir espero poder hacer un breve comentario al final del foro a ver cómo nos va vale bueno les pido que me ayuden a compartir este video que se suscriban a este canal que le pongan like que si quieren patrocinar le pongan unirse también mientras tanto pues este mañana nos vemos allá en Durango eventualmente haré un en vivo allá pero este ya veremos las condiciones les agradezco mucho siempre la compañía que apoyen a este canal que estén al pendiente de lo que está pasando en este país echémosle muchas ganas nos va a ir bien seamos autocríticos pero también valoremos lo que hemos logrado cuídense mucho bye y y y y y y